Hoy toca a los bomberos, también lo hicimos con los representantes de la policía local, con los empleados municipales, y les aseguro, viendo aquí agentes de movilidad, que muy pronto vamos a hacerle con vosotros, con los agentes de movilidad de Toledo. Es lo que queda pendiente. Es una apuesta importante de futuro por mejorar las condiciones laborales todavía más de los trabajadores, del cuerpo de bomberos, así como su formación, los medios materiales o seguridad en la prestación de sus servicios. Cuando un proceso negociador como este concluye con éxito, yo creo que todos nos debemos sentir satisfechos. El Gobierno municipal que presido apuesta y va a seguir apostando por los servicios públicos de calidad. Hemos cerrado los frentes que tenía el Ayuntamiento de Toledo en materia laboral. Para mí es una satisfacción personal que quiero compartir con todos vosotros. Hay que agradecer que ha habido una apuesta sincera por parte del equipo de Gobierno para mejorar y para alcanzar los niveles de excelencia que una ciudad como Toledo debe tener en estos servicios. Como dice por aquí algún técnico, somos insaciables, pero sí se han atendido algunas, que algunas incluso son históricas, de algunos agravios que se mantenían en el tiempo. A ver si es el principio de llegar a más acuerdos los demás sectores. Este servicio está en mejores condiciones que lo estaba en 2015, en cuanto a medios, en cuanto a dotación de personal, en cuanto a estabilidad en el empleo. Gracias. 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 Gracias.